Son tristes fiestas que paso sin ti Porque ahora te marchas de mi Cuando hace frío es cuando mas te extraño La noche es fría y el día está gris Comerse el pavo no es igual sin ti Porque tu espacio está vacío en la mesa Se adorna el árbol y no estás aquí Las lucecitas no brillan para mi Pero al fin podré entregarle a Santa La carta que le escribí Son tristes fiestas cuando no te tengo Con un dolor aquí por dentro Un regalo seco para ti No me canso de esperarte y pasan los meses De hoy en las posadas ya llego diciembre Tu calor ya no está Y mas frío me da Cuando la lluvia cae Mas recuerdos trae de ti Y este año a Santa Solo una cosa le pedí Algo que jamás alguien Ya ha podido cumplir Que regreses junto a mi Que regreses junto a mi Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.